Muy buenos días, mis queridos alumnos. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a iniciar nuestras actividades de este miércoles 27 de mayo. Vamos a empezar con nuestra pausa activa y el día de hoy vamos a cantar aquella canción del sapo que utilizamos en videos anteriores. Vamos a recordarla. Esta era la historia de un sapo. A este sapo le gustaba nadar en el río. Siempre andaba súper guapo con su traje blanco, pero ¿qué creen? Cuando salía, siempre se moría de frío. Muy bien, ¿están listos? Vamos a empezar. Una, dos, tres. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje blanco, blanco, blanco. Se moría de frío, frío, frío. Vamos a hacerla más rápido. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje blanco, blanco, blanco. Se moría de frío, frío, frío. ¿Ok? Ahora vamos a quitarle una palabra. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje blanco, blanco, blanco. Se moría de... ¡Eso! Más rápido, chicos. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje blanco, blanco, blanco. Se moría de frío, frío, frío. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya estamos listísimos para empezar nuestras actividades. El día de hoy voy a retomar el tema de las emociones. Ajá, las recordarás. Ya las platicamos hace unos días en otro video. Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de ellas. ¿Recuerdas cuáles eran esas emociones? ¿Lo recuerdas? Ok. Bueno, si no te las voy a recordar. La primera de la que te hablé en videos anteriores era aquella emoción de miedo. Miedo o temor. Es cuando nos encontramos en una situación desconocida y nos genera miedo. Ajá, cuando vemos algún animalito que quizá no conocemos o se ve un poco desagradable, nos genera un poco de miedo. Otra de las emociones que te hablé es la del desagrado. Es cuando algo no nos hace sentir cómodos. Cuando nos encontramos en un lugar que no nos agrada. Cuando estamos comiendo quizá algo que no nos gusta mucho nos da un poco de desagrado. ¿Puede ser? Ajá. Otra emoción que nos pasa a todas las personas a veces es la de la tristeza. La tristeza es pues cuando algo no nos hace sentir cómodos, nos sentimos tristes porque perdimos aquel muñeco de peluche y no lo encontramos para poder jugar con él. Cuando alguna situación pues si no nos hace sentir cómodos y nos entristece mucho lo que está pasando, no nos agrada y en ocasiones podemos llegar a manifestarlo con un poco de llanto. ¿Ok? Otra emoción, esta emoción me agrada demasiado, es la de la alegría. ¿Bien? Esta emoción es mi favorita porque siempre nos hace sonreír, las cosas nos agradan, nos simpatiza, nos gusta jugar, nos gusta ver programas favoritos y eso nos hace sentir muy a gusto. Ajá. Es cuando una situación o algo nos está agradando demasiado y nos provoca muchas, muchas risas, muchas sonrisas. ¿Ok? Esa es la alegría. Y hay otra emoción que en ocasiones se apodera de todos nosotros pero que no nos agrada mucho es la emoción del enojo, la ira o el enojo. ¿Por qué no es tan agradable esta emoción? Porque si estamos enojados nos puede hacer decir cosas que no queremos pero podemos lastimar a alguien diciéndole algo feo, también nos puede provocar que lloremos. Ajá. Es cuando una situación no nos agrada, que las cosas no nos salen como queremos y nos hace enfadarnos demasiado. ¿Ok? Pero esa emoción no nos agrada mucho. Vamos a tratar de que no salga, no salgamos ahí. Ok. Bueno, todas estas emociones como te había mencionado ya con anterioridad, es muy importante que podamos expresarlas. ¿Por qué es importante expresarlas? Para que podamos controlarlas, para que nuestros papás sepan cómo nos sentimos y podamos resolverlo. Si algo no nos agrada, ok, vamos a platicarlo para que podamos hacer algo al respecto y solucionarlo. Ok, eso no te agrada, perfecto. Vamos entonces a realizar otra actividad que sí te haga sentir cómodo. Ajá. Es un ejemplo. Entonces, para poder llevar un control mejor de esas emociones, el día de hoy he preparado una actividad muy sencilla. Espero de verdad que tú la puedas realizar en casa. Este es el árbol de las emociones. Es un árbol, ajá, yo lo hice de foamy, tú lo puedes hacer con alguna hoja o papel de color y sería importante que lo realices y que puedas pegarlo en algún espacio de tu casa, un espacio tuyo donde puedas pegar tu árbol. Este árbol tiene siete ramas. Ajá. Cada rama va a representar un día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ok. Puedes escribirle también por aquí los días de la semana, sería importante para que nuestros papás sepan de qué día estamos hablando, qué día estamos trabajando. Ahora, ¿cómo funciona el árbol de las emociones? Va a funcionar con ayuda de unas caritas, estas también las puedes hacer de hoja de color o de foamy, fíjate muy bien. Cada carita le vamos a poner rasgos que van a representar nuestras emociones. Aquí tengo una carita feliz, ok. Por ejemplo, el día, este es el día lunes, el día martes. Un ejemplo, solamente voy a hacer un ejemplo para que tú sepas cómo se va a trabajar. Hoy me siento muy feliz. Puedes determinar una hora del día en la que vas a venir y pegar tus emociones. Debería ser, pues, quizá el término del día, ya que trabajaste, transcurrió todo el día, para que podamos analizar cómo nos sentimos el día de hoy. Por ejemplo, hoy me siento muy feliz. Aunque sea una emoción que nos agrada muchísimo, es importante también expresarlo. Ay, ¿por qué te sientes feliz hoy? Ah, pues, porque comí mi comida favorita, porque vi ese programa que tanto me gusta, porque compartí la tarde con mis primos, con mis amigos. Es importante platicarlo para que nuestros papás sepan qué es, todas esas cosas que nos hacen sentir muy bien, ok. Bueno, vamos a pegar otra adición. Déjame ver, fíjate. Tengo aquí una carita de sorpresa, de como de sorpresa o de asustado, ok. ¿Por qué te sentiste asustado el día de hoy? Bueno, pues, yo hoy me sentí asustada, porque vi en el patio o en el jardín de mi casa, un animalito que no conocía. Ajá. Este animalito era largo, corría muy rápido por las macetas, por las plantas del jardín. Bueno, entonces, ya que lo hayas platicado con mamá y papá, pues ya mamá y papá te pueden explicar. Ah, mira, no tengas miedo, se trata de una lagartija. Es un animalito muy noble que puede ser nuestro amigo. Solamente hay que respetar su espacio y, bueno, es un ejemplo de que es importante expresar también aquellas cosas que me asustan, ok. Vamos a sacar otra emoción. Aquí tengo una carita de desagrado. Vamos a pegarla también. ¿Y por qué sientes desagrado? Ay, lo que pasa es que ese programa se terminó muy rápido y no me agradó tanto esa situación. Es importante que lo platiques. Ah, bueno, pues el día de mañana vamos a estar pendientes para checar desde qué hora inicia el programa, para que lo puedas ver desde el principio. Ah, es un ejemplo. Entonces, bueno, ya de esa manera resolvimos esa situación que te hizo sentir desagrado, ok. Vamos a ver qué otra emoción está allí en mi bolsita. Tengo aquí una carita de enojo. Vamos a pegarla. ¿Pero por qué te sientes enojado el día de hoy? Ay, lo que pasa es que no encontré mi oso de peluche y me siento muy enojado porque yo quería jugar con él. Eso no está bien, chicos. Entonces, es importante que nosotros podamos expresarle eso a nuestros papás para que ellos sepan por qué me siento así, por qué me siento enojado. Bueno, no te preocupes. Vamos a encontrarle una solución. Vamos a buscar ese oso de peluche para que mañana sí puedas jugar con él, ok. Por esto, chicos, es importante expresarlo porque así podemos encontrar una solución, un remedio, todo eso que me hace sentir mal, ok. Bueno, espero que te haya gustado esta actividad, que tú puedas realizarla en casa para que así sea más fácil para nuestros papitos poder saber y determinar cómo me siento, qué es lo que me pasa y lo más importante para que podamos trabajar en ello. Ajá. Te voy a recomendar un ejercicio. Este ejercicio nos va a ayudar para trabajar la concentración, para que nos encontremos muy tranquilos en nuestra casita y sobre todo si tú tienes esta emoción para que la dejemos ir, para que se vaya, para que no nos haga enojar nada y para que estemos muy tranquilos. Fíjate bien. Este ejercicio es la respiración o, ajá, la respiración del zumbido de abeja. Ajá. Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a necesitar nuestros deditos índices. Estos deditos. Ajá. Los vas a colocar aquí en esta parte de tu oído, en este huesito, este cartílago, no dentro de nuestro oído. Aquí afuera. Ajá. Vas a presionarlo suavemente y con nuestra boca vamos, o con nuestra garganta, perdón, vamos a emitir el sonido similar al de una abeja o al sonido que produce la letra M. Así. ¿Ok? Bueno, todo esto lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Si tú gustas, puedes cerrar los ojitos. Ajá. Vamos a hacer. Presionamos suavemente y lo hacemos. Este ejercicio lo vamos a hacer durante algunos segundos y poco a poco te va a ayudar a que tú te sientas más tranquilo, más relajado y a que podamos estar más concentrados en las actividades que vamos a realizar. Ok, chicos, va de nuevo. Ok, es muy sencillo, chicos. Espero que puedas realizarlo en casa, que tengas oportunidad de hacerlo para poder trabajar mejor nuestras emociones, encontrarnos más concentrados a la hora de realizar nuestras actividades en casa. Perdón. Te mando un abrazo y recuerda sorrir. Te quiero ver feliz. Cuídate mucho y nos vemos mañana.